¿De qué equipo es hincha el Papa Francisco? ¿La Lorenzo? ¿Quién canta la canción Torero? Soy Torero... Torero, Torero... Paso ¿Qué colores contiene la bandera de México? Verde, blanco y rojo ¿Qué metal líquido se usa para los termómetros? Paso ¿Cómo se denomina el año de 366 días? Concierto Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi programa Flor de Preguntas Les recuerdo que pueden seguir a Argentina ya Suscribirse a mi canal de YouTube Y seguirme en mis redes sociales Vamos a ver el informe Él es Nicolás Álvarez Futbolista profesional que debutó en Estudiantes de Buenos Aires Y quien ya vistió las camisetas De Villa Dálmine, Olimpo de Bahía Blanca, Chacarita Y actualmente juega en Defensores de Belgrano Hablamos de sus inicios en el fútbol Su paso por las diferentes categorías del fútbol argentino Y su experiencia jugando junto a su hermano Pablo Además, se divirtió muchísimo con los juegos No se la pierdan Y comemos en el informe El entrevistado de hoy es Nicolás Álvarez Hola Nico, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir No, por favor, gracias a vos por la invitación Gracias Bueno Nico, sabemos que sos futbolista Pero, ¿cómo empezó tu pasión por el fútbol? ¿Quién fue la primera vez que te llevó a una cancha? ¿Lo recordás? Eh, sí, ya creo que viene de familia, ¿no? Mi viejo jugaba, mi abuelo jugaba, mi hermano jugaba Ah, todos, una familia súper futbolista Sí, sí, lo inculqué ya de familia Y, bueno, nada, seguí con la traición para no cortarla Todos, desde tu abuelo, tu papá Todos, todos Vos y tu hermano, impresionante Todos, el más, tengo un hermano más chico que cortó Cortó la traición, no se quiso dedicar Ah, muy bien Pero bueno, le mando un saludo, Fede ¿Y cuál fue la primer cancha que pisaste? ¿Te acordás? La primer cancha que pisé, sí ¿La del Bavi, el club de barrio? Creo que fue uno de los De los más que me marcó en mi vida del fútbol Porque es donde, nada, donde conocí amigos Que hoy en día siguen siendo como hermanos Y fue la primer cancha que pisé Y como vos decís, venís de una tradición Pero ¿cómo supiste vos que querías ser futbolista profesional? O sea, ¿cuál fue el momento que dijiste Bueno, me quiero dedicar a esto? ¿O naciste ya con eso? No, no, no Es como, también como lo dijiste vos Es, ya creo que lo tenía dentro de mí Me crié con la pelota Y nada, yo sabía que de grande me quería dedicar a esto Siempre me preguntaban qué querés ser de grande Y yo decía, jugador de fútbol Sí, 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 siempre me quise dedicar a esto Bueno, ¿hiciste todos tus inferiores en River? Hice hasta infantiles en River Y después me fui a Estudiantes de Buenos Aires Donde ahí ya hice todo lo que es Las categorías de divisiones inferiores Hasta llegar a Primera Que es donde debuté Claro, debutaste en Primera en Estudiantes de Buenos Aires En Estudiantes de Buenos Aires Y en ese tiempo, Estudiantes estaba en la B Metropolitana En la B Metropolitana También jugaste en Primera con Olimpo Jugué en Olimpo en Primera Jugué Nacional B en Los Andes Jugué en Dálmine Jugué en Chacarita En Chacarita Y actualmente Defensor de Belgrano Primera Nacional Primera Me pasaste por varias categorías Sí, sí, sí ¿Qué diferencia encontrás en cada una? ¿O capaz que son todas iguales? No, 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 no A ver, diferencia Podés llegar a lograr en, no sé En las canchas, ponele Quizás que hay un nivel de diferencia bastante notorio En la amplitud, en la gente Después, en la clase humana de los jugadores La verdad que todos son iguales No, no, no hay diferencia La verdad que eso me sorprendió Porque uno quizás Yo que me crié, no sé De abajo, en la B Metro Siempre miraba Primera y decía Uy, mirá Le tuviste miedo a Olimpo Claro Y después estás con jugadores Que son normales Son gente Sí, tal cual, obvio Como vos Como vos, tal cual Eso quizás Lo diferente después Nada, todo Todo normal Y aprendiste en cada categoría Sí, sí, sí Te van enseñando un montón de cosas Sí, sí A medida que vas pasando el tiempo Vas adquiriendo un montón de cosas Tanto positivas como negativas Que te van marcando Pero Sí, sí, sí Te deja Te deja bastante Perfecto Bueno, hoy estás en Defensor del Grano ¿Tenés algún objetivo personal? ¿Qué objetivo te pusiste como...? Mirá Tengo un objetivo de siempre Creo que todos los tenemos los jugadores Pero bueno, es Nunca salí campeón Es algo que Que te queda pendiente Es algo que me he quedado en la puerta un montón de veces He jugado semifinales He jugado reducidos para ascender He jugado un montón de cosas Pero nunca salí campeón Claro Quiero que Nada Retirarme el día de mañana Por lo menos con una estrella Perfecto Y aparte en Defensor del Grano Bueno, ahora están Y ahora estamos ahí Estamos ahí Cerquita del ascenso La verdad que Se armó un lindo grupo Y Eso nos llevó a A estar peleando hoy en día Ahí arriba Que Que nada Nadie nos quita las esperanzas Obvio, tal cual Bueno, perfecto Bueno, como contaste antes Tu hermano Pablo También es jugador de fútbol Sí Y casualmente Los dos juegan en la misma posición Lateral-derecho Sí ¿Por qué? ¿Por qué los dos de lateral-derecho? Bueno, a Pablo Sabiendo tantas posiciones A Pablo Vamos a tener que preguntárselo a él A mí Yo te digo la verdad Mirá Cuando me llevan por primera vez A cancha de once No sabía dónde pararme No sabía las posiciones O sea Obviamente uno Vive del fútbol Pero Nada Vos me decías Parate de No sé De lateral ¿Qué? De volante ¿Qué? O sea, no, no Las cosas que me explican todo el tiempo A mí me dicen ¿Qué es lateral-derecho? Bueno Claro, bueno A mí me pasaba lo mismo Y yo sabía que En cancha chiquita Yo jugaba de cuatro Claro Que era abajo a la derecha Claro Entonces cuando me preguntaron ¿De qué jugás? De cuatro Abajo a la derecha Abajo a la derecha Y bueno Y ahí me quedó Y nada Hasta el día de hoy Sigo jugando abajo a la derecha Perfecto O sea, no fue que le copiaste a tu hermano No, 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 no Ni loco, ni loco No, no, no Es algo que me pasó Y No me arrepiento Si me hubiese gustado quizás De grande Que ya uno va conociendo Haberme probado en otra posición Claro Pero la verdad no me quejo De mi posición Ni loco Me siento súper cómodo Pero nada Esa fue la La realidad Perfecto ¿Y te tocó compartir club En algún momento con tu hermano? No Compartir no Me ha tocado enfrentarlo ¿Ah, sí? Sí En un Racing Olimpo Ganó Olimpo Qué bueno Para vos Sí, sí, sí Ganamos nosotros Que fue algo hermoso La verdad que uno Nada Yo lo tenía a mi hermano siempre Como Como un ejemplo a seguir Porque Imaginate Familia Que De tan chico Logró cosas importantes Con Boca Se fue a A Europa Y nada Siempre yo lo tenía Como Como alguien Como alguien Claro A seguir Y Nada La vida Me regaló Esa oportunidad De cruzarme con él En una cancha Y fue algo Fue algo hermoso Obvio Muy lindo Fue algo hermoso Bueno, perfecto No vas a pasar a hacer un ping pong personal Para conocerte mejor a vos Dale No me mates Y le metemos Si no fueras futbolista Serías Me parece que nunca te lo pusiste a pensar Porque No Te soy sincero No sé No sé No sé No sé porque Siempre en mi mente Estuvo Jugar a la pelota Claro En cualquier división No sé Pero siempre O sea No tuve plan B nunca Nunca estudiar algo Nunca En la carrera Siempre es futbol Cero estudio Yo soy cero estudio Si bien estoy haciendo La carrera de técnico Con Mati Creo que es la primera vez Que estoy haciendo algo Extra futbolístico Y aparte relacionado al fútbol Tal cual No, no Olvidate Por eso No sé No sé que hubiese hecho Perfecto ¿Qué otros trabajos tuviste A lo largo de tu vida? Tampoco Siempre fue fútbol Ninguno 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 En la realidad Ninguno Bueno ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Me acuerdo que fui al supermercado Y me compré una banda de golosinas ¿En serio? Una banda Un montón Un montón Es más Yo vivía en mi casa Me acuerdo patente Porque lo hice durante Un tiempo extendido Nada Me daban Me acuerdo que me daban Para el viático Mi representante En ese momento Me daba para el viático Que era Nada La primera vez que yo cobraba Un sueldo Y yo estaba re chocho Y me acuerdo que iba al supermercado Y me agarraba No sé Bolsas de gomitas Bolsas de caramelos Todo Y me lo encanutaba Todo en el fondo Que yo tenía la pieza En el fondo De mi casa Nada Me compraba chocolate Todo para vos Todo para mí Era un goloso Perfecto ¿Un ídolo Una ídola Que tengas Puede ser profesional O familiar? Y un ídolo Como futbolista Creo que el Diego Como futbolista Logró Logró todo Y creo que Nada Es un Un fiel reflejo De que Saliendo de abajo Se puede No voy a hablar De temas De personales Hoy estoy hablando De futbolístico El Diego Perfecto ¿Qué fue lo más picante Que te tocó Pasar en una cancha? Lo más picante Que me pasó No sé si en una cancha Pero sí una pretemporada Yo Nada Había tenido peleas De Así De colegio Pero en un amistoso En Mar del Plata Con Banfield Se armó una bataola Terrible Piñas por todos lados Y ¿Vos en qué club? En Estudiantes de Buenos Aires Me la vi complicada Porque encima Yo era chiquito O sea, eran mis primeras Pretemporadas En primera Y se armó una bataola Y fue algo que Como que Uh, de esta no salgo Claro, sí Ay, qué feo Eso fue Eso fue lo más picante Quizá que haya habido Después cosas normales Que te puteen Claro, sí Que te puede pasar a cualquiera Entrando a San Telmo En la Isla Maciel Te dan la bienvenida Te muestran cosas Y vos decís Uy Pero creo que eso fue lo que Lo que más ahora me acuerdo De más picante Que me haya pasado Perfecto ¿El mejor insulto Que te dijeron? Gordo No te podés mover ¿En serio? Tenía razón Ese partido No me podía mover Nada Me acuerdo Porque lo tenía al lado Al tipo ese En el alambrado Y me gritaba Encárrenlo al gordo En un momento lo miré Y le dije Por favor no me llamas nada Porque me estás matando Claro Compadecete El gordo Me quedó acá aparte Porque después de ese partido Empecé con la dieta Todo Porque dije No, no puede ser Me tocó Me tocó mal ¿El partido más difícil Que te tocó jugar? ¿El partido más difícil? Son todos difíciles Pero hay uno Que me marcó mucho Que fue Copa Argentina En el 2013 Con River Yo jugando para Estudiantes de Buenos Aires Sí Era la primera vez Que me tocó jugar Con cancha llena 35.000 personas Había más o menos Una locura Sí Yo estaba acostumbrado A jugar no sé Con 4.000 5.000 Y Todo lo que llevó Lo que llevó El entorno previo Al partido ese La concentración Que llegamos Que llegamos a Catamarca Y nos estaba esperando La prensa Cosa que nosotros Éramos un club re chico Y Jugar con no tan grande Y nada Obviamente que en los papeles No estaba nunca A ganarle Así teníamos la ilusión Pero era De un 99% Que iba a ganar River Y nada La verdad Que fue el partido Que más me va a quedar Para mí Hoy en día En mi cabeza Porque Nada Fue como Como que me marcó Ese partido Perfecto Lo más asqueroso Que te tiraron Sí En San Martín de Tucumán No me lo olvido más ¿Qué te tiraron? Me escupieron Verde Me cae acá en la nariz Me quedó acá Y yo Para no No sé No darle de comer Me lo dejé Onda Nada Me la recontraguanto Y sí Después Cuando hago así Lo veo Era verdoso Era hermoso No vomitaste No llegué Pero sí Después me quedó El olorcito ¿Viste? Porque Nada Te queda ahí En la nariz Y yo Terco No me lo quería limpiar Y bueno Nada Ay qué fuerte Por Dios Eso fue lo más asqueroso ¿Alguna vez encaraste Un hincha Que te haya insultado? No 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 Nunca Filiarte Nada Sí Quizá De vez en cuando Se me ha salido La cadena Y Mirarlo Decirle algo Pero después De ir a buscarlo Y esas cosas No Nunca pasó mayor Perfecto ¿Una cábala en tu vida? Uso el mismo calzoncillo Para concentrar ¿Ah sí? Sí O sea cuando No uso el mismo Todos los años Pero sí cuando quizás Arranco un campeonato Y el primer partido Que gano Me acuerdo El calzoncillo Que tenía puesto En la concentración Y lo trato de bancar Hasta Hasta el último día Hasta el último día Del campeonato Perfecto ¿Un hobby? Un hobby Tomar mate Tomar mate Estoy todo el día Con el mate Sí, sí Estoy todo el día Con el mate Eso me contaron ¿Un lugar para vacacionar? Playa Playa Todo lo que tenga playa Todo lo que tenga playa ¿Un consejo que te dieran? Que te haya quedado grabado Y que Sí Que Lo sigas Que luche por mis sueños Que se puede Muy lindo ¿Una app Sacando Instagram Facebook Twitter? Ah, te iba a decir Instagram Una app ¿Puede ser Spotify Waze? No sé O alguna para entrenar Netflix Porque Siempre me bajo películas Para ver en la concentración No tengo alguna serie Para ver Y me salva Perfecto ¿Un emoji? Usás el celu Mandás caritas Sí, sí, sí El monito El monito En los ojos tapados ¿Sabés qué son las volu compras, Nico? No ¿No? No Son compras que cuando Vas de viaje O acá en Argentina Te haces Pero que no tienen Un sentido Significado, claro Perfecto ¿Tenés alguna? Sí, como te digo antes Soy goloso Capaz que me compro No sé Mil pesos en golosinas Y después no las como Claro, sí, tal cual No las usas Claro, empiezo a ver Y uy, mirá esta Mirá esta Más Cuando me voy de viaje Viste que hay golosinas Sí, te compras todas Y después no Claro Que acá no las conocés Que no están Y te las compras Y después quedan ahí Y a veces te dan en la mochila Sí, tal cual Muy buena Nico ¿Un don o talento oculto Que tengas? Vamos Te la vuelvo a repetir Cebar mate Cebar mate Creo que Son muy ricos tus mates Me siento Me siento Cómodo Cebando mate Y bueno Mati lo sabe Sí, sí, sí Estoy todo el día con el mate Y nada Me siento un dotado Haciéndolo Perfecto ¿Tocás algún instrumento musical? Nada Cero Nada Cero Es algo que siempre me gustó Me hubiese encantado Aprender A tocar guitarra Pero nunca me puse A aprender A aprender Perfecto Una costumbre que te avergüence Un poquito Una costumbre que me No, creo que no No, no, no No tengo ninguna No No, no tengo ninguna Pero así que me avergüence No Y una costumbre que puedas contar Por ejemplo Lo de la cabla Fue una costumbre tuya Pero algo así Y no, tampoco Boludeces De no sé Quizás La salen mano en mano No me gusta Prefiero que la apoyen Claro Trato de levantarme Cuando me levanto de la cama Trato de apoyar siempre El pie derecho El pie derecho Y me acuerdo que un chico Me había puesto Uh, mirá Este se parece al Chori Domínguez Que nada que ver Me quedó Chori ese día Al otro día fui al colegio Chori, Chori, Chori Y hasta el día de hoy Mis amigos me dicen Chori Me dicen Chori No sé Accidentes este último tiempo Y nada Me agarró una turbulencia Terrible Volviendo de Brasil Con mi novia y mi nene Ah, tuviste una mala experiencia Y sí Desde ahí No me la pude sacar Es más Me tiré de paracaídas Con un amigo Para ver si me podía sacar el miedo Y no me lo pude sacar O sea Le sigo teniendo O sea Le tengo miedo Al estar encerrado Y cuando se mueve No poder yo hacer algo Como para No manejar la situación yo O sea Depender de otro Sí, sí, sí Bueno Si pudieras elegir un superpoder ¿Qué te gustaría tener? Y... No, claro Sí, también No, no sería más No, pero No sé Volver al pasado Y arreglar Muchas cosas De que uno hace mal Sí Para que hoy Hoy en día No Como por ejemplo Algo que nos puedas contar No, no, no Cosas que pasaron en la vida Y nada Para mejorarlas Digamos No para Pero si lo pudiera hacer Volverías en el tiempo Perfecto Comida favorita Asado Asado Postre Vacío en realidad Vacío Soy muy del vacío a la parrilla Es algo que me vuelve loco Qué rico Me vuelve loco Es algo que me vuelve loco Un postre Un postre Flan mixo Qué rico Mal Mal Con abundante dulce Abundante crema Y llegar a mi casa explotado Que ya me duele la panza Vacío y flan Combo completo No, no, hermoso Hermoso Y dónde te ves dentro de 10 años Nico Dónde me veo No sé Dónde me gustaría verme Dentro de una cancha De fútbol Siguiendo trabajando De lo que amo De lo que me gusta De lo que hice toda mi vida Sí De alguna u otra manera No sé si de técnico No sé si ayudante de campo No sé si de manager No sé si de representante No sé Pero sí Pero ligado al fútbol Pero me gustaría sí Seguir Ligado al fútbol Bueno Perfecto Ojalá se te dé Ojalá Ojalá Bueno, vamos a pasar a hacer los juegos ¿Sí? Dale Ay, ahora sí te quiero ver Hashtag FDP Trabalengua Challenge Tenés que hacer un trabalengua Uh Caner Tres veces para decirlo Y lo tenés que decir tres veces rápido ¿Sí? Dale Tres oportunidades Y lo tenés que repetir tres veces Es Camarón, caramelo, caramelo, camarón Ay Camarón, caramelo, camarón Pará ¿Cómo era? Camarón, caramelo, caramelo, camarón 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 Muy bien Tremendo Vamos 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 impresionante creo que son las primeras personas que les sale muy bien impresionante bueno ahora vamos a pasar al 15 de la euforia todavía no te juro debe ser una de las pocas personas que lo hizo bien es bueno bien nadie le sale este trabajo lenguas bueno ahora el 15 yo tengo una consigna y vos tenés que decir cinco cosas sobre esto sí dale por ejemplo frutas decís cinco frutas no puede decir es por frutas verduras no ok pensar con él no pero sí puede decir frutas con verduras con esto perfecto sí 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 el pensativo del medio no no puedo decir y tenés 10 segundos para decirlo dale decís cinco frutas y verduras de color verde manzana sandía banana y dije la conferencia dios parte del plan pero me dijeron hubiese estudiado dale bueno decís cinco elementos que podés encontrar en una cartuchera escolar lapicera sacapunta lápiz boligoma y liquid paper muy bien decís cinco deportes que se jueguen sin pelota ajedrez dardo karate natación uno más tiempo no sabía cómo decir tiro con flecha pero bueno era eso bueno bien decís cinco apellidos de origen español álvarez lópez jiménez benítez y castiñeiras muy bien perfecto y el último decís cinco productos de limpieza lavandina lavandina y ahora vamos a pasar a hacer el test de preguntas fáciles tenés un minuto para responder todas las preguntas que puedas y de cultura generales dale pues siré puede decir paso tenés un minuto para responder lo que quiera dale dale si me gusta me gusta cuál es la verdura favorita de box bonnie sanoria qué letra se dice que es muda qué elemento utiliza las brujas para volar escoba cómo se llama el mayordomo de batman como el paso cuál es la capital de portugal y juan alrededor de que gran estrella gira la tierra como se llama el delantal blanco que usan los estudiantes guarda polvo qué nombre tiene el bello que crece en la cara de los hombres barba a qué equipo pertenece el estadio antonio vespucio libertí paso qué planta se suele frotar sobre la piel en caso de quemaduras eucalipto y cuál es el apellido soltera de vita perón cuál es el país más grande del mundo brasil no rusia quién escribió la famosa obra hamlet qué colores contiene la bandera de méxico verde rojo y blanco cómo se llama el estadio el fútbol club barcelona bernadéu tiempo el mayordomo de batman es alfred alfred sabe que iba a decir yo el mudo del zorro se me había venido eso cuando dijo mayordomo lo quería adivinar antes que lo diga bernardo el mudito y la tierra gira alrededor del sol antonio vespucio libertí de river plate evita perón antes se llamaba evita duarte de perón pero bueno rusia está bien hamlet desde shakespeare la bandera mística está bien barcelona es el camnou no el bernabéu qué boludo que soy por favor yo soy fan del real madrid todo bien pero el camnou es del barça sabés que yo vi que hiciste encima vos señas como diciéndola bueno hasta acá llegamos con la entrevista espero que te haya divertido muchísimas gracias a usted muy cómodo me sentí bárbaro y bueno gracias por la invitación muchas gracias y a todos los que nos están viendo le digo que nos vemos la próxima semana con muchas más entrevistas de qué equipo es hincha el papo francisco la lonesa quien canta la canción torero todo el paso qué colores contiene la bandera de méxico verde blanco y rojo qué metal líquido se usa para los termómetros más como se denomina el año de 366 días y esto